La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas a la mujer Tócale, tócale las piernas a la guitarra Tócale, tócale las puertas a la mujer, tócale, tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las puertas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las puertas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón A la guitarra tócale, tócale las puertas a la mujer, tócale, tócale las piernas Tócale las piernas La guitarra tiene cintura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra, tócale, tócale las puertas a la mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las puertas a la mujer, tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la pongo un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la pongo un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra tócale Tócale las piernas a la guitarra 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 A la guitarra tócale las piernas a la guitarra Tó watchesenson Tócale las piernas a la guitarra